Gracias. ¿Cuál es el interés de la Comisión Europea? En esta línea de subsidios, no de créditos, sino subsidios en realidad, entiendo que no son reintegrables, estos 40 millones de euros. En términos de la política de la Comisión Europea, ¿y qué consideraría dentro de los planes estos de la Comisión de estas Joint Ventures, que consideran como éxito un sistema de alianzas? Y para el señor Izarra, quisiera entender si el sindicato es parte de la empresa. Y en todo caso, que me aclare, esta empresa argentina, APSA, a quien pertenece, si es una empresa privada, una empresa sindical o lo que sea. Esto lo pregunto porque en el proceso de privatización en la Argentina, uno de los aspectos más negativos o más criticados, y ahí lo estamos viendo todo el tiempo, es la transferencia de activos a los sindicatos como parte, digamos, del proceso de privatización, siendo estos parte, digamos, de una entidad pública. En este momento hay muchos sindicatos que son dueños formidables, parrocarriles y otras empresas que supieron ser, en su momento, del Estado Nacional. Para, por eso lo aclaro, digamos, para... Estas tres cositas. Perdón, no se entendió bien la primera parte de la segunda pregunta. La primera parte de la segunda pregunta es si el sindicato era, de alguna manera, parte o era intermediario, digamos, entre las dos, entre las partes, digamos, en la comunidad o el movimiento, lo que sea, y las empresas. O sea, ahí se nombraron empresas, empresas que estaban, son por la parte peruana y también se nombró una argentina. Correcto. Bueno, ha habido dos preguntas, se pueden ir contestando mientras se van animando otros asistentes a presentar más cuestiones. Gracias. Primero, falta decir que asocios parecidos de hermanamiento para el fortalecimiento de la capacitación han sido financiados, subvencionados por la Comisión Europea en el pasado, sobre todo en áreas geográficas donde la Comisión Europea, la Unión Europea, tiene un interés político, como, por ejemplo, en Europa del Este para la política de la Unión Europea. Pero todavía no había un esquema, una ventana, exclusivamente por eso había muchos ríos de recursos financieros que se iban para Moldova o para otro país. Ese es el primer caso que se pone de la utilización de esos asocios de fortalecimiento de la capacitación en el ámbito de la Water Facility. O sea, es una herramienta de apoyo a países de África, Caribe y Pacífico. Entonces, con un enfoque muy para el desarrollo. No estamos hablando de la política de vecinado de la Unión Europea, estamos hablando de una política de desarrollo. Lo que ha pasado es que, vale, primero falta decir que es un proceso en camino. Bueno, la fecha para recibir las propuestas estuve el 6 de octubre. Lo que yo puedo decir solamente es que la iniciativa ha logrado atraer interés. Ha logrado atraer interés. Y vamos a ver lo que va a ser la evaluación por la Comisión Europea y los resultados. Pero para ahora yo puedo decir que ha logrado atraer interés. Además, ha ido un intercambio de cartas, de letras, entre la ISP y sus compañeros de camino, los movimientos sociales que estuve mencionando antes, entre ellos y el comisario al desarrollo de la Comisión Europea. La carta estuve para encorajar, empujar a la Comisión Europea a reproducir este enfoque, esta iniciativa, no solo en un nivel África, Caribe y Pacífico, sino en otros niveles regionales como, por ejemplo, Latinoamérica. La respuesta de la Comisión Europea ha sido que ellos ahora están esperando de ver los resultados concretos para hacer una evaluación y tomar decisiones, pero ahora están simplemente esperando y observando. Luis, por favor. Muchas gracias por la pregunta. Debemos de, como ustedes saben, Aguas Monarenses, Sociedad Anónima de la Provincia de Buenos Aires, inicialmente era una empresa privatizada, los trabajadores constituyeron una cooperativa y se convirtieron en operador. La FENTAB, inicialmente, toma contacto con el sindicato de trabajadores, porque ambos pertenecemos a la Internacional de Servicios Públicos, ambos pertenecemos a la Red Vida, que constituimos en el año 2003, junto con organizaciones de varios países, entre ellos los compañeros de Bolivia. Tomamos un primer contacto inicialmente para hablar con respecto a la empresa de agua potable de Huancayo. Y el primer convenio que se suscribe es entre el sindicato, el Frente de Defensa del Agua y la Vida de Huancayo y la Federación Nacional, para poder hacer un apoyo. En segundo lugar, nosotros habíamos ya conversado con la empresa porque la Municipalidad de Huancayo, mediante una resolución, había privatizado la empresa de Huancayo. Y siempre nos preguntaban cuál era la propuesta que teníamos los trabajadores. Y nos habíamos reunido con los colegios profesionales, con los colegios de economistas, de abogados, con exfuncionarios de las empresas, con trabajadores, con usuarios, a fin de construir una propuesta, a fin de levantar una propuesta, buscando siempre una alternativa al tema de la privatización. Es así que en una reunión en Montevideo, también con motivo de celebrar un aniversario más del referéndum que se da en Uruguay, donde se desplora el agua de la leche humana y se eleva el ramo constitucional, es que nos encontramos con los compañeros del sindicato de agua monarensis. Y con ellos conversábamos y ellos elevaron la propuesta a la empresa y nosotros también en Huancayo. Esta propuesta se da. Y los trabajadores, entonces, buscando la alternativa de fortalecer las empresas, es que nos convertimos en impulsores, facilitadores, para poder construir esta alternativa. Lo hemos hecho en Huancayo, como dije inicialmente, por el tema de tiempo no pude, digamos, ser más explicativo. Allá se avanzó largamente, sin embargo, al momento de aplicar la propuesta construida por los especialistas, por los técnicos de agua monarensis, el alcalde decía, ¿cuánto me toca a mí? En Arequipa, bueno, no hemos caminado mucho por problemas que entendemos que ha cambiado el gobernador en la provincia de Buenos Aires, pero sin embargo, en esta nueva experiencia en Cusco, que tenemos con una empresa pública, con OCE, de Uruguay, esto está caminando y somos conscientes de que esta propuesta necesariamente tiene que apropiarse los usuarios, los trabajadores y el conjunto, la comunidad en su conjunto, ¿no? Entonces, hemos desarrollado una serie de actividades, juntamente con la plataforma de la cual explicó Ricardo y la que somos parte, y aquí hay algunos integrantes, entre ellos está Marcela Oliveira, venimos trabajando, ¿no? Entonces, la organización sindical, somos una parte activa, que motivamos, impulsamos. No hay que olvidar que las organizaciones sindicales también son parte de algunos funcionarios, y entonces empujamos. De ellos recogemos las ideas, con ellos construimos las necesidades, un inventario de necesidades, que es lo que necesita la empresa y que es además lo que puede aportar, porque recuerden que es una alianza y no solo es que se da entre pares con la finalidad de poder, tanto Cusco como OCE, poder compartir experiencias. Gracias. ¿Hay otra palabra más? Sí, otra pregunta. ¿Están me oyendo? Sí, están oyendo bien. Mi nombre es Alessandra Marchione, soy profesora de la Universidad Federal de Alagoas, y mi pregunta va direccionada al compañero boliviano. ¿Están? Yo gustaría que... Gastón, ¿eh? ¿Están? Gastón. Yo gustaría, si es posible, usted delinear brevemente como se dio este proceso. Nosotros aquí en Brasil tuvimos noticias. El proceso de retomada del sistema de gestión comunitaria de agua, haja visto que a gente soube en Brasil que hubo una expulsión de un par de empresas estrangeiras de su país. Entonces, me gustaría que usted pudiese explanar brevemente cómo fue esta lucha, esta conquista del pueblo boliviano. Gracias. Quizá Esteban o algún otro compañero nos puede, bueno, trasladar un poco, traducir, para decirlo directamente al castellano. Sí, ella preguntó si podías brevemente relatar la recuperación de las empresas a partir de la expulsión de las empresas privadas extranjeras. ¿Cómo se recuperó la gestión comunitaria en Cochabamba? ¿Entendiste? Repite, por favor, Esteban, la pregunta. Ella preguntó si podrías, por favor, relatar brevemente la recuperación de la gestión comunitaria del agua en Cochabamba que se realiza a partir de la expulsión de las empresas privadas extranjeras. Perfecto. Bueno, mi pregunta va dirigida a Emanuel Lobina. Cuando él describe las asociaciones públicas públicas, nosotros en Argentina padecemos... Gustavo Espedale, de la Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida, y del Ejecutivo Córdoba de la Central de Trabajadores Argentinos. Cuando él describe las asociaciones públicas públicas o públicas comunitarias, inclusive, en el caso de Argentina, se padece concretamente, en el caso de Provincia de Buenos Aires, con Apsa. En esta última etapa, Apsa ha firmado convenios con la empresa Israelí Mecorot, es una empresa estatal. Esto sería considerado un asociación público público, pero además se le suma a esto que es una nueva forma de privatización también de los servicios. Porque el financiamiento que otorga Mecorot por mejorar un servicio por toda la Provincia de Buenos Aires que está en una de las mayores crisis hídricas de varios lugares en la Provincia de Buenos Aires, que tenga memoria, por la ineficiencia justamente de estas cooperativas que son verdaderas empresas, empresas inclusive, empresas heredadas de la privatización del agua, donde el sindicato participa con el 10% de las acciones desde aquella época y donde se ha devastado inclusive la planta de trabajadores que han sido despedidos y precarizados, lo poco que quedan. Entonces, mi pregunta es, además hay que sumar otro elemento, el cobro y la devolución del préstamo que hace esta Mecorot, esta empresa israelí que es la que priva justamente del agua a los palestinos en la guerra, esta empresa ha puesto en acuerdo con la cooperativa 5 de septiembre, más APSA, un cargo fijo en la boleta de todos los usuarios del 18% para pagar el crédito. Y es una empresa del Estado, del Estado israelí, con una empresa del Estado argentino. Esa es la pregunta, si he considerado un asocio público, público. Gracias. ¿A quién va dirigida la pregunta? A Lovina. A Lovina, correcto. Manuel Lovina. ¿Puede contestar a la anterior? Bueno, puede ir Gastón contestando a la pregunta anterior. Bueno, como ustedes saben, la recuperación de la empresa ha sido después de la guerra del agua, porque justamente la empresa transnacional, que era Betel, subió los tarifazos, y entre ellos estaban incluidos no solamente la parte urbana, sino también la parte rural, y también los sistemas comunitarios de agua potable, que serían los más afectados, porque tendrían que adueñar de las fuentes de agua que ellos se proveían, que eran de los pozos. En ese sentido, todos se levantan y luego recuperan la empresa, pero después de eso, toda la población da a las diferentes organizaciones para que se hagan cargo de la empresa, entre ellos el municipio. Y el municipio ha llevado en estos 10 años una gestión, está a la cabeza del alcalde, han llevado una gestión donde no se ha cambiado nada, sino que siempre va a haber coteos políticos, va a haber corrupción, va a haber intromisión política, todo eso. Al margen de eso, también había algunas organizaciones que han trabajado en hacer un control social desde las bases, desde la población, con algunos directores ciudadanos que se presentan a los diferentes movimientos sociales. Pero también ellos, cuando se hicieron cargo, en principio la intención era buena, pero los directores o los dirigentes que estaban a cargo también fueron, tal vez, comprados por el aparato que estaban manejando en ese entonces. En este sentido, los sistemas comunitarios de agua potable ya no confían en una empresa privada, no confían en una empresa pública, por lo tanto, ahora lo que ellos proponen es una cogestión, donde la empresa municipalizada, Semapa, podría proveer de agua, y respetando la administración de sistemas comunitarios que sean autónomas. Y es una manera también que estos sistemas comunitarios ayudan a controlar a veces a la empresa, haciendo un control social, porque en los sistemas comunitarios se trabaja muy fuerte el control social, porque los dirigentes no son escogidos por varios gestiones, sino hacen una dotación, por lo tanto, las bases saben si va a haber fuga de agua o va a haber alguna irregularidad que se pueda ver. Mientras la empresa municipalizada, a veces, la provisión de agua es muy grande, para los diferentes, entonces, no puede ser un control efectivo. ¿No? Gracias. Mira, Gustavo, primero, no entendió muy bien muchas cosas de la pregunta, y además no conozco muy bien los detalles del involucramiento de Mecorot en este asocio. A pesar de todo eso, una respuesta muy general, y después falta ver los detalles del caso, es claro que sí tenemos una definición de asocios públicos públicos, que dice que, primero, falta que hay sujetos públicos, y segundo, falta que no hay ánimo de lucro, y si hay un caso donde hay ánimo de lucro, me parece que eso está fuera de la definición. Eso me parece que no se empuja a pedir otras cuestiones. ¿Cuál es la definición de lucro? Porque ahí, tal vez, es bastante debatido. Por ejemplo, yo estuve discutiendo con constructores que me decían, nosotros estamos frugados, pero nosotros cubriamos nuestros costos y no tenemos dividendos a los accionistas, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Con lucro o sin lucro? A pesar de todo eso, no estoy diciendo que para contestar, para decirte que no, yo creo que falta, primero, ver si hay ánimo de lucro, y segundo, es una pregunta que más que sobre lo que no solo se refiere, que no solo se refiere a los asocios públicos públicos, sino también se refiere a lo que el profesor Castro, Esteban Castro, llama la inercia de las fuerzas neoliberalistas, que se traduce con el que no hay solo procesos de privatización a las empresas privadas, sino hay también empresas públicas que tal vez toman comportamientos mercantilistas. Ahora, falta ver un poquito los detalles del involucramiento de Mecorot, pero si la respuesta es que hay ánimo de lucro en este convenio, me parece que este caso se queda fuera de la definición que nosotros utilizamos, que dice acuerdos de intercambio de conocimiento entre sujetos públicos sin ánimo de lucro. Y para fortalecer… Vale, eso es. Gracias. Sí, yo quería añadir algo a lo que acaba de mencionar Emanuel. Y efectivamente, no solo el tema del sin ánimo de lucro, obviamente es una propuesta en contra de los procesos de privatización, de mercantilización del agua, de la tercerización de los servicios, y fundamentalmente que tiene que ver con la participación de los trabajadores, con la participación de la comunidad en el control de los procesos, en las decisiones que se tomen. Y ese es, yo creo, un punto bastante importante. Todos estos elementos configuran esta propuesta distinta, porque de hecho, asocios entre empresas operadoras de servicios públicos de agua existen, han existido, y hay comportamientos distintos. O sea, la empresa pública de Medellín tiene un comportamiento en Medellín y actúa como una transnacional cuando está fuera de Colombia. Y eso también hay que tomar en cuenta. O sea, la propuesta tiene que ver mucho con el tema del involucramiento de la sociedad, en lo que ya ponía Gastón como ejemplo. O sea, en los sistemas comunitarios, el control social es algo primordial. Lo mismo tiene que existir en los asocios que se están queriendo construir. Una participación directa en cómo funciona esto. No basta solamente que los operadores públicos se relacionen entre sí. De hecho, en el caso del Ecuador, OCE, que es la misma empresa de operadores públicos del Uruguay, que acaba de firmar un convenio, que en ese sí están participando activamente los trabajadores, acaba de firmar un convenio con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en el Ecuador. Pero cero relacionamiento ni con juntas de agua, ni con trabajadores, ni participación social. Entonces, obviamente, esos asocios o esos acuerdos entre las empresas no son, no es parte de la construcción que queremos hacer. Y un elemento adicional sobre el tema de los fondos. También la propuesta, dentro de las propuestas de los asocios públicos y comunitarios, está el tema de que empiecen a ser autogestionarios. O sea, que empiecen a terminar la dependencia de los créditos y de los fondos internacionales. O sea, también hay que ver el tema de la responsabilidad de los fondos públicos y de acceder a recursos del Estado para mejorar los servicios públicos y comunitarios. Gracias. Hay otra palabra más, creo que esta tendrá que ser la última, porque ya nos salimos del horario previsto. Rapidamente. Bueno, primeramente, hablar ahí por Gastón, está certo, que la contribución de los movimientos sociales bolivianos, está certo, es una referencia en América Latina. Y cuando muchas veces nos estamos pegos de sorpresas y discusiones de proyectos societarios, usted puede tener certeza que la guerra por la agua viene, no como una discusión abstrata, pero como algo concreto que fue posible tomar principalmente el control de la escuridación que estaba posta por el neoliberalismo en Bolivia. Entonces, decir la importancia que ustedes tienen y que ustedes tuvieron coraje y fuerza de mudar la ley de ustedes en más de 50% de los artículos. Esto no es poco y es una gran referencia que nosotros tenemos en cuanto a América Latina. Parabéns, no para usted, pero para la América Latina por esta posibilidad. Yo soy Márcia Guerra, está certo, do Ceará, pero aquí en la pós-graduación de la PUC de São Paulo, el asistente social. Sertaneja. No había ninguna pregunta concretamente dirigida a un componente de la mesa, ¿no? Creo. Otra pregunta. Buenas noches. Mi nombre es Sonalia, soy profesora de la UFMG, y nosotros hemos estudado aquí en Brasil las experiencias de consórcio. Yo gustaría saber, los miembros representantes de Bolivia, Colómbia y Perú, si existen experiencias de este tipo, consórcios intermunicipales en sus respectivos países. Hacemos varias preguntas y después contestan. Mi pregunta era para el señor Da Silva. Yo soy Cecilia Carrizo, de la Universidad Nacional de Córdoba, y estaba muy interesada en escuchar un poco la integración de este frente que usted está representando, fundamentalmente, bueno, y las posiciones en relación a la participación en estos consorcios. ¿Qué modalidades tienen de participación en los consorcios? Porque, por lo que vengo escuchando, lo que se está planteando a nivel de las asociaciones públicas, 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 estatales, son formas de gestión coparticipada, ¿no? Algunas como la cogestión que están planteando los compañeros de Cochabamba. Pero me gustaría saber cómo es que ustedes están planteando la participación. Porque la participación puede ser una instancia de manipulación o puede ser una instancia de real participación, ¿no? En ese sentido, me gustaría que se explayara un poco más en la conformación del frente y cuáles son las posturas para la participación. Gracias. Desculpa gente, no fala portugués o espanol, pero me pregunta en inglés. My question is for the general panel. My name is Manny Patoli. I'm from New York City, but I am from the University of Dundee and UNESCO IHE. Ah, sorry. Good afternoon, everyone. My name is... Hello. Good afternoon, everyone. My name is Manny Patoli. I'm from New York City, and I'm from UNESCO IHE and University of Dundee. My question is for the whole panel, actually. It's a two-part question. One is, what do you think can be done to prevent PUPs into evolving into PPPs, meaning public-private partnerships? For example, case studies have been shown in Holland, and also National Water in Uganda, where these companies, which are supposedly public, enter first into short-term contracts, and they evolve into concession contracts, either north-south with companies from Holland or south-south with companies from Africa. And then, what's the legal recourse for the countries in these partnerships if something should go wrong with these contracts? How can the country in itself resolve any sort of conflict that might arise between these public-public partnerships, since they are now both public entities, no longer a private company? And you would have to go to some sort of international court. Thank you. Thank you. Thank you. I wanted to thank you all the questions. Y, por lo que mi compañero me traduzió aquí, creo que sí, lo que defendemos es que es necesario garantir la participación no solo de los trabajadores, pero también de la sociedad usuaria de servicios en los mecanismos de control social. Yo hablé en mi intervención aquí de la Ley Nacional de Saneamiento, que creó las directrices para el saneamiento en Brasil. Un de los artículos de ley crea la posibilidad de control social sobre la prestación de servicios. O criando instrumentos específicos para la área de saneamiento, o utilizando instrumentos de participación social ya existentes y adecuando-os a las políticas de saneamiento. Cabe, portanto, a sociedad, al movimiento sindical, hacer valer lo que la ley nos permite, que es participar de control social sobre la prestación de servicios de saneamiento. Entonces, esa es la primera cuestión. A segunda es que nosotros necesitamos garantir dos cosas. Primero, que la representación que se damos en los espacios de representación, los representantes, de hecho, representan los intereses de aquel segmento que ellos representan. Porque, por ejemplo, lo que pasa hoy, muchas veces, el representante de la sociedad, cuando mucho, él habla en nombre de su propia entidad. Por ejemplo, el representante de los trabajadores de un determinado consejo, él acaba, en vez de representar los intereses de ese sector, de esa categoría, él acaba representando los intereses de su sindicato, cuando no de él propio. Entonces, eso es una cosa que el movimiento sindical y el movimiento social tiene que superar. Nosotros tenemos que, nosotros mismos, crear instrumentos que la representación significa la representación de aquel segmento. Y, por fin, la cuestión de la cualificación es fundamental. Es decir, no da para nosotros hacer de cuenta que la sociedad está siendo representada en el mismo nivel de intervención de los agentes del Estado o de las empresas en los órganos de participación social. En ese sentido, yo creo que es muy importante a gente pensar cómo crear mecanismos de nivelamiento de nivel de conocimiento para que la intervención de los trabajadores de la sociedad sea cada vez más cualificada. Es eso, no sé si conseguí responder. Primero, sobre cómo hacer que los asocios públicos públicos no se vuelvan a asocios públicos privados. Vale, hay variadas estrategias y falta recordar que estamos hablando de acuerdos que son voluntarios, ¿no? Y no se pueden comparar como si fueran concesiones, contratos de concesiones. Variadas estrategias tienen vantajes y desvantajas. Por ejemplo, hay una herramienta, es la herramienta de la... No recuerdo cómo se dice en español, pero... ¿Cómo es en inglés? No recuerdo en inglés tampoco. Pero de tener como una cláusula en el acuerdo que diga que no se puede privatizar para tres años, cinco años... Es claro que es un poquito difícil de ver cómo una cláusula en un convenio, que es un convenio de colaboración voluntaria, pueda ser enforciada. Yo creo que el escenario donde, no sé, un socio de un asocio público público se vaya frente al CIADI porque el asocio público público ha sido vuelto en asocio público privado es un poquito ridículo, ¿no? Entonces, hay problemas concretos. Pero, en algunos casos, quizá que por el efecto de la publicidad, podría ser una presión social bastante fuerte de decir, mira, ha roto un compromiso público, ¿no? Entonces, hay reglas diferentes. No es la regla legal, es una regla normativa, informal. Y no recuerdo cómo se llaman estos acuerdos, pero vale. La segunda estrategia es la estrategia de Uruguay o de Holanda, o sea, la estrategia legal a nivel nacional, de tomar una ley que dice que no se puede privatizar los servicios hídricos, punto. Eso es. Entonces, todo lo que va a pasar en el país, pero falta que sea el país donde se hace el asocio público público, por ley no puede ser mercantilizado, no puede ser privatizado. Esa es otra estrategia. Pero es claro que es una estrategia que requiere muchos esfuerzos para convencer a un parlamento a hacer algo como eso y los parlamentos que se vayan, los gobiernos sucedientes, los gobiernos que siguen, porque cada gobierno podría cambiar su opinión y con un trato de bolígrafo cancelar los esfuerzos del movimiento social. Es algo que no hay una defensa universal contra la privatización, pero es claro que es una defensa que es bastante importante para no revertir. Y después hay la tercera estrategia, que es una estrategia de movilización social para que haya una presión desde abajo hasta arriba, porque haya una presión popular porque la dirección de la política ciudadana o de la política a nivel nacional se vaya hasta a direcciones progresistas y entonces que no se vayan a socios público-privados. Es claro que la ventaja de eso es que permite un alcance muy participativo, muy directo y una revitalización, revitalización de la política también que tal vez no es muy necesaria. Las desvantajas es que es difícil y falta mucho recurso, muchos esfuerzos de mantener una movilización permanente. Eso es algo que la historia nos dice que la revolución es permanente, tienes que ser muy cuidados. Para las herramientas que tienen los estados para los asocios públicos-públicos no hay una respuesta, yo creo, universal. Cada país tiene su situación legal, normativa e institucional y sus dificultades también. Hay países donde las empresas públicas no pueden hacer un paso fuera de su perímetro institucional. Y hay países en el sur como en el norte. Y había dudas sobre si eso puede pasar concretamente. En otros casos, el estado es más absente, pero esa absencia significa que no hay recursos disponibles para que se pueda implementar una política o iniciativa de ese tipo. Gracias. Variable, esa es la respuesta. ¿Alguna intervención más? Sí. Un agregado, además. Hay que recordar que esta propuesta de asocio público-público es precisamente para evitar la privatización de las empresas de agua. Esa es la propuesta, para evitar la privatización. Y en segundo lugar, como dijo muy bien Manuel, tiene un componente social. Estamos pidiendo a los trabajadores, en el caso de las empresas de agua de Cusco, una participación en el directorio de representantes, de los usuarios y de los trabajadores. Entonces, cuando nosotros hemos suscrito el convenio, hemos considerado algunos postulados y precisamente algunas orientaciones específicas son defender a las empresas de la privatización, mejorar la gestión del servicio, aumentar la cobertura, aumentar la efectividad de los servicios, promover equidad dentro del servicio, desarrollar estudios ambientales, desarrollar capacidades, incorporar la sociedad civil y sindicatos en la planificación y gestión. No solamente estamos planteando que sea la participación de la sociedad civil en lo que se refiere al control, a la vigilancia, sino que estamos diciendo en la planificación y en la gestión. Gracias. Bueno, me parece que estas últimas palabras son un cierre adecuado para la sesión. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a todos los panelistas y buenas tardes. Gracias.